Si en atención a la convocatoria que hicieran el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, y don Eduardo Cruxan, Presidente de la Asamblea Legislativa, hemos contado con una amplia asistencia de las distintas organizaciones y distintos sectores que fueron convocados para encontrar soluciones de corto plazo, es decir, con un sentido de urgencia, a dos grandes problemas que tenemos como país y sobre los cuales toca ponernos de acuerdo. El primero de ellos, la sostenibilidad fiscal, pero también el tema del crecimiento económico y la generación de empleo, porque sabemos que esta pandemia ha afectado mucho los ingresos de las familias costarricenses. Durante esta mañana se ha logrado encontrar una ruta para continuar el diálogo con la participación de todos, más de 60 actores que en este momento están en conjunto con el Presidente de la República, planteando sus observaciones sobre la ruta que debemos seguir para construir esos acuerdos. Desde el momento del planteamiento de este diálogo, la flexibilidad ha estado sobre la mesa como un principio sobre el cual construir y acercarnos y desarrollar la confianza necesaria. Es por eso que se llevó a la mesa la posibilidad de que esta mañana trabajáramos en grupos que a su vez trajeran al final del día a la plenaria sus conclusiones. No obstante, los distintos sectores manifestaron que era necesario que primero nos escuchásemos entre todos y con la misma apertura con que se ha diseñado este espacio, se ha respondido de tal manera que en este momento el Presidente de la República se encuentra escuchando las posiciones de cada uno de los actores y sectores como una señal de esperanza para nuestro país, en el sentido de que estamos aquí dialogando, poniéndonos de acuerdo y eso debemos rescatarlo y verlo en ese sentido.